qué hace loquito bueno seguimos con el diablo 3 para que le toque un poco de agua va a ser un calor de unos 6 de 40 grados loco bueno tenemos que buscar un callado no antes de continuar como siempre te digo suscribirte al canal dale like compartir activa la campanita que te avisa cuando subo vídeos así que mate loco mate ponerme en los comentarios en juegos que le voy a decir che está bueno que lo juegues por lo general trato de jugar mundo abierto rpg y ves algún rpg mundo abierto que no no jugué todavía que no lo tengo en el canal sugerímelo decime el nombre por el juego juego de playstation tengo la nintendo switch pero la verdad que todavía no la no la estoy tocando mucho la nintendo switch la verdad no sé qué voy a hacer la tengo ahí tirada pobrecita está rebuena si va a nintendo switch al fin un rival digno aún no no me cujero me cujero me cujero uy caliente gran azotador a mí youtube me va a censurar por pustear tanto a ver el callado no me acuerdo dónde estaba creo que estábamos arriba en el caso de la fe sacaron más de votos abnegados y aguerridos les enseñó a canalizar el poder de la luz de la misma forma en que se entrenaba a los nuevos paladines pero a estos reclutas a estos guerreros divinos se les dio el conocimiento de los poderes primordiales de los sacaron ningún para mí nadie ha tenido acceso a eso me falta ir no estoy lista no está por acá arriba me parece callado callado pero no me acuerdo acá está no 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 Llevo cuando lo juegues recorrer toda la zona, eh. Hay una mazmorra que me pasé. Hay una mazmorra en el conserro. Un avance glorioso. Ya miente. Esa, esta. El partillo está envuelto en fuego y tiene una probabilidad de hacer arder el suelo sobre lo que pasa. Bien, y este. Los enemigos cegados reciben más daño. Los enemigos atrapados en el estrello a veces quedarán embelesados y pelearán para ti. Buenas, ya ven. A ver. No. daño elemental ahora aún no salvo esta habilidad el resto la uso toda una explosión gigantesca y libera después de un poco poderosos avatares que cargan hacia el que no me acuerdo de dónde tengo que ir ahora ah el templo de leoric oh esto es por acá paciencia necesito más ira contaré historias sobre este día por un tiempo eso es guantecito che la 28 de vida por segundo está bueno 28 de vida por segundo está bueno lástima la experiencia no porque daño por espina es para necromantes pero pero garpa 28 de vida por segundo es algo personal no te la hay un duende por acá es innegociable no 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 ¿Dónde está? Ah, y del otro lado está Se fue, ¿no? Ah, no te la puedo creer que se fue No lo vi Sí, 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 no se fue, no se fue A ver Sigamos sin lugar, ¿no? Un segundo, ¿eh? Vamos Por acá ¿El guarda 6? ¿Por supuesto que la encontrarás? ¡Ah! 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 No estoy lista ¡Ah! 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 Personalmente ¡Ah! ¡Ah! Después cuando vos te pasas el juego, empiezan a aparecer zonas que antes estaban cerradas que están abiertas. Entonces te conviene siempre cuando terminas el juego seguir jugando. Hay una nueva pieza en este rompecabezas, una joven llamada Lea. Mis espías informan que es la hija de la bruja Adria, escondida en los desiertos de Caldeum. Pronto, lleva estas noticias a... Seguí jugando porque... A ver... Sí, voy a tirar cosas, a ver... Hacerte los desafíos que están buenos. Y hacerte los desafíos en dificultad bien alta, lo más alta que pueda. Sacas cositas. Y yo lo estoy jugando en modo offline, jugando en modo online que a veces tiene otras recompensas. Se respira un aire lúgubre y putrefacto en el palacete que ahora llamamos hogar. El joven Albrecht parece disfrutar de la nueva morada a pesar de que Aidan, su hermano mayor, partió a convertir... Es incontenible. Ningún mortal liquidaría a mis hermanos con tal facilidad. Y ya está... No, 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 no... Demórenla mientras preparo su muerte en las profundidades. Nos hicieron cosas horribles. ¿Viste a un hombre harapiento? Sí, el hombre de ojos dorados. Y cuando Magda lo llevó a las cámaras de tortura de Leoric, aquí debajo. Has cumplido con tu deber, amigo. Yo me encargaré de Maka. Acá no hay un teleport. Sí, acá. Los salones de la agonía. Qué lindo es nombre. El mal aquí no usa disfraz. Tráigatela y le arrancaré la carne de los huesos. Tráigatela y le arrancaré la carne de los huesos. Adiós. No se hagan el del pelo de los huesos. Así que hasta R 거야. No se hagan el salón. ¡Gracias! 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 ¡Uh! Eh, vamos bien, eh, por acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué liberé? ¡Uh! Con R1 No me interesa ¡Esto es re ninja, loco! ¡Wow! ¡No! 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 Incluso, trápenla con el rigor que mereces. Y el otro está por acá abajo, me parece. Los dioses se apiagaron y me liberaron. Gracias, cruciada. Mis siervos están libres, pero permanece la paz. Vos estás senador en el centro del calabozo y destierras su maldad para siempre. Estoy solo. No hay nadie más. Y así sé, te arrepentirás de tus creches. Paciencia. Fue rápido, porque creo que hay unas cositas más abajo. A veces los prisioneros están por acá abajo. Pero está buena para subir un poquito el nivel. Estás lo más rápido. Bueno, vamos. Si después tengo que subir de nivel, lo subo de nivel aparte. No vamos a perder tiempo. Vamos a avanzar y vamos a seguir con la historia principal. Busca la cámara del sufrimiento acá abajo. Señor mío, la prisionera está lista como ordenó. Gracias, Lázaro. Tu lealtad no tiene precio entre tantos traidores. Y tú, querida, mi propia esposa y reina conspirabas contra nuestro reinado. Mi amor, yo nunca te traicioné. Lo juro. Mentiras, hasta el final mismo. Bueno, mentiras. Ya necesito conseguir un arma mejor, eh. Y encima no tengo mucho lugar ya. Un final sombrío para una mujer noble. Me alegro de haber ayudado a la caída de ti. Bueno, busca la cámara del sufrimiento. Y creo que ya se viene la pelea con Mago, ¿no? Los rayitos son una mierda. No, 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 no. Tengo poca ira. ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que hay jefe ahora El carnicero creo que Lea debe estar en Tristram Llorando sobre el cadáver del viejo Pronto llorará sobre el tuyo Te presento a el carnicero Hay que tener un poquito de cuidado con el fuego Que sale de abajo nada ¡Suscríbete! No estoy lista Me falta ir Paciencia Mi bolsa está llena Tengo que tirar cosas Tira cositas Bien Tengo una bota copada Tengo que identificar eso ahora Me alegra que el destino nos haya marcado el mismo sendero ¿Por qué? Luchas con honor y fiereza Es claro que un corazón puro se enardece en tu pecho Soy el baluarte de la justicia Voy Tira él Me alegra que el destino nos haya marcado el mismo sendero Me alegra que el destino nos haya marcado el mismo sendero ¡Muero! 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 Ahora recuerdo Era un arcángel de los cielos superiores Era el avatar de la justicia El avatar de la justicia Era Soy Tira él Me devolviste a la memoria Ahora recuerdo que vine a traerles una advertencia Belial y Asmodan Los últimos señores del infierno Desatan una marea negra que ahogará el mundo Ahora mismo la sombra de Belial se cierne sobre Caldeum Entonces iré a Caldeum y me presentaré ante Belial Debemos movernos rápido Volvamos a Tristram para prepararnos Se acaba el tiempo, amigos En este momento la influencia de Belial contamina a Caldeum ¿Cómo lo encontraremos? No será necesario buscarlo Magda y su aquelarre nos llevarán a él No iré a ningún lado hasta dar un entierro digno al tío Deckard La cruzada continúa Pero debemos honrar a nuestros muertos Conseguí una caravana que nos guiará al este Habla con el caravanero cuando estés lista Honraremos los restos de Kane antes de partir Bueno Está Y a ver qué tiene 45 de fuerza 43 de vitalidad 73 de vida por segundo Probabilidad de golpe crítico 1,5 Cuando tu martillo Cuando tu martillo bendecido golpea a tres enemigos o menos Recupera el enemigo ¡Apa! Es good Es good esto Bien Deparamos todo Listo Y algo para construir esto Luego yo te digo Tienes que tratar de Ir probando Para que encuentres uno que está copado El otro tiene 4,5 años de fuego Está buenísimo Está bueno este Después hacemos así Inventario ¿Qué tenemos? A ver Reduce los costos de recursos Este que tiene 1,2 daño 1,2 daño de veneno 11 de vitalidad No 40 de vitalidad 12 de vida por ira utilizada No voy a perder el daño de fuego Pero bueno Este Díos de fuerza Tiene más fuerza este Bien Me quedo con este Y nos vamos Camarada Emprendemos viaje a Caldeum Bueno Nuevo capítulo Nueva zona Eran solo cuentos Mi tío solo vio lo que él quería Deckard sacrificó mucho por este mundo Pero su misión no ha terminado ¿Y tú qué sabes de sacrificios? Mira él Las leyes de los cielos superiores Nos prohíben estrictamente Interferir en el mundo mortal Mas tú lo hiciste Con descarga De lo único que soy culpable Imperius Es de hacer justicia Mientras tú Te acobardas detrás del trono ¡Silencio! Ahora responderás Por tus transgresiones No pueden juzgarme Pues yo soy la justicia Nos surge algo más importante Proteger a los inocentes Pero si nuestras preciadas leyes No les permiten actuar Entonces ya no seré su hermano Has elegido Convertirte en humano Sacrilegio 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 Entonces caí Por elección Porque la humanidad Es la única esperanza De este mundo Nunca creí En tus cuentos locos El trabajo Que no terminaste Yo lo voy a hacer Tío Seguiré adelante Por ti No No Solo Lo de la Lo 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 Tristram está a salvo Pero este es solo el comienzo Caldeum, la gran ciudad del este Ha caído bajo la influencia de Belial Un señor del infierno Ese monstruo se las verá conmigo ¿Quién nos guiará en el Diablo 4, eh? Porque Deckard Cain está muerto Virael no muere Pero bueno Aquí estamos Caldeum, joya del oriente El tío Deckard amaba este lugar No lo haría si supiese que ahora la gobierna Belial Señor de las mentiras Vuelo su inmundicia en el aire Ustedes dos descubran el paradero de Belial Mientras yo persigo a Magda Tu tío podrá descansar en paz, Lea Bueno Verbas a de Caldeum Nueva zona Nuevas cositas Aquí hay una chica que vende cosas Es increíble lo que la gente desperdicia ¿Te interesa comprar algo? Sí, amigas Porque tenés mejores cosas de las que consigo Aparentemente Cinco de fuerza son cinco de fuerza Usted tiene que transmutar y ese tipo de cosas Transfigurar Entrenar Y todavía no tengo, ¿no? Eh Todavía no puedo engarsar Parece Tengo solamente esto Así que nada Tenemos que seguir avanzando Tenemos que ir al bazar de Caldeum Zona nueva Así que capítulo nuevo Continuas en el próximo capítulo Si el video te gustó dale like Compartil, suscribite Hace todo eso Te mando un saludo Y nos vemos Chau chau